Desde la aplicación de fotos de Windows 10 podemos crear vídeos a partir de imágenes, música y otros vídeos. Para hacerlo comenzamos abriendo la aplicación de fotos. En este panel principal tenemos nuestras últimas fotos en colección, nuestros álbumes de fotos si hemos creado alguno, los proyectos de vídeo que es el lugar en el que encontraremos los vídeos que creemos con el editor, personas sugeridas a partir de las fotos de la colección y las diferentes carpetas con imágenes que tenemos en nuestro dispositivo. En la parte superior derecha tenemos el icono de nuevo. Si pulsamos sobre él vemos que podemos crear un vídeo automático con música, un vídeo personalizado con música y un álbum. En nuestro caso nos vamos a quedar con las dos primeras opciones. En la primera opción, crear un vídeo automático, nos pide que seleccionemos una serie de imágenes de nuestra galería para crear el vídeo. En este caso voy a pedirle que cree un vídeo con las imágenes de una exposición que vamos a visitar con los alumnos. Después de seleccionar las imágenes seleccionamos crear y ponemos un nombre al vídeo. Pulsamos en aceptar y ya tenemos nuestro vídeo creado. Desde el icono del lapicero podemos renombrarlo y el remezclar nos cambia el orden de las imágenes del vídeo y la música. Una vez que tengamos listo el vídeo podemos exportarlo o compartirlo seleccionando la calidad que más nos convenga. Voy a seleccionar la calidad media y me indica en el lugar en el que lo ha guardado. Si hubiésemos pulsado en el botón de editar vídeo nos habría abierto la siguiente pantalla que vamos a ver. Para crear un vídeo desde cero volvemos a la aplicación de fotos y pulsamos en nuevo, crear vídeo personalizado. Igual que la opción anterior debemos seleccionar las imágenes y vídeos que queremos que aparezcan en nuestro vídeo final y pulsar en crear. En este caso voy a seleccionar las fotos de la grabación de los alumnos para preparar un vídeo para los padres. Le pongo el nombre y ya estamos en el panel de edición de vídeo. En los siguientes tutoriales aprenderemos a editar nuestros vídeos desde la aplicación de fotos.